Hola a todos nuestros apreciados suscriptores. Hoy traemos noticias emocionantes sobre el talentoso músico mexicano Peso Pluma. Este joven artista de corridos tumbados está arrasando en la escena musical y ha logrado posicionarse por, encima de reconocidas estrellas internacionales como Adele y Bad Bunny en número de oyentes en Spotify. Con su estilo único y su creciente popularidad, Peso Pluma ha dado un golpe en la industria de la música regional mexicana. Su más reciente álbum Genesis lo ha llevado a ocupar la mitad de la lista de los Billboard, superando a Bad Bunny con 25 títulos simultáneos en la lista de Hot Lating Zone. Pero el éxito de Peso Pluma no se detiene ahí. Ahora ha rebasado a la aclamada artista británica Adele en número de oyentes mensuales en Spotify. Con más de 52 millones de oyentes mensuales, Peso Pluma se encuentra en el puesto número 36 de los artistas más escuchados a nivel global, dejando atrás a la icónica cantante de Send My Love, To Your New Lover. Esto demuestra el impresionante ascenso y popularidad que ha alcanzado Peso Pluma en la escena musical, captando la atención y el reconocimiento a nivel mundial. Su éxito se ha visto impulsado por sencillos virales como La Bebé y Ella Baila Sola, así como por su colaboración con Bizarrap, que ha sido ampliamente reproducida en todo el mundo. En este año, la música regional mexicana ha tomado gran relevancia y artistas como Peso Pluma, Natanael Cano y Junior H. han demostrado su talento y se han destacado en el género de corridos tumbados. Es impresionante ver cómo un joven músico mexicano puede competir y superar a estrellas internacionales, consolidadas en la industria. Esto nos enseña que el talento y la pasión por la música pueden abrir puertas inesperadas y llevarnos a lograr nuestros sueños. No olviden suscribirse a nuestro canal de noticias para estar al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento y la música. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.